¡Viva! 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 Contar la historia de una famosa persona Todas las cosas se encorren a fondo de chorar Todas las cosas se encorren a fondo de chorar Suba y lo desea, no sé qué hacer con ella Diario va a lo baño y se compró una botella Diario va a lo baño y se compró una botella Cierra la banda con la primera canción Y la chora luego, luego busca bailador Y la chora luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar Y la chora se mueve Y la gente le grita Más mejor que la chora Para dar que la chora Y la chora se mueve Arriba viene también Y baila dentro Lo que viene es el trote Que todo el mundo se conecta a resolver ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a todos a los hombres de esta noche! ¡Vengan a todos! ¡Alego, alego! ¡Vengan a ver muchas amiguitas ahora mismo! ¡Vengan a todos! 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 ¡Juntan en la historia de una famosa persona! Todas las cosas con el apodo de Chona Todas las cosas con el apodo de Chona Su marido de cera no sé qué hacer con ella Diario van a bailar si se compró una botella Diario van a bailar si se compró una botella Se arregla la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La que te va a ir a la iglesia y te sale a gritar La obra de Chona nadie te puede igualar La obra de Chona nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita A lo mejor que te llora para la carnetita Y la Chona se mueve para que toque y toque Que yo voy a ir a la iglesia y te llora No te vienes y te llora Bien que bonito se vengan a las orejitas Queremos más En el C-O-S Cerquese, cerquese y en el C-O-S En el C-O-S Así se va a ir a la iglesia y te llora Así se va a ir a la iglesia y te llora Eso Con el C-O-S y el que se mueve en tu boca, con este ritmo se mueven todos, y el que se mueve en tu boca, con este ritmo 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 se mueve en tu boca, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!